El otro día, en el bar de Eusebio, me invitaron a jugar con los dominos. Y me llamó en francés, delante de todo el mundo. Y otra vez con la eólica, porque en lo firme. Y el día siguiente, frente a mi casa, dos botellas de licor casero. Orujo. Dos botellas. Y el día siguiente, dos botellas más. Y las sillas de mi mujer y de mí, meadas. ¿Las sillas meadas? Sí. Bueno, pues nada. Nosotros ahora vamos a hablar con los hermanos y si fueron ellos, pues... Han sido ellos. Eso usted no lo puede saber, Antoine. Por favor, han sido ellos. Ustedes vienen puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. Porque estas son cosas de vecinos. Pero a mí me gustaría pedirles, si es posible, que no vuelvan a las andadas. ¿Que no vuelvan? No son cosas de vecinos. No, no. Fírmeme ahí, por favor, en cada página. Usted entiende de sobra lo que quiere decir el compañero. Como el historial que tienen ustedes, pues... Ay, por Dios. No se preocupe. Hablaremos con él. No tenemos ahí. No tenemos ahí. No. No, no.